No es que no te quieran, si ya no te sigo besando. No es que no te quieran, si ya no te sigo besando. No es que no te quieran, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa lo que carlan, son los hilos, cariño santo, cariño santo. Yo no te alejo y aunque me griten, aunque me griten, que ya no estás, que ya no estás. que lo estás acabando. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Tus besos me inyectaron nueva vida, mala perdida, mala perdida. Llega y el dulce que te he formado, que te he formado para acabar, para acabar con mi vida. Cuatro despedidas las tengo para ti escritas. Cuatro despedidas las tengo para ti escritas. Hay de las dejo para que lloren cuando te digan mala perdida, mala perdida que a mano estamos de ti murió y a ti murió y a Dios a Dios y a Dios a Dios que me dé suerte en tu vida. a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios y a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios y a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios Rosita no me desayes, la gente lo va a notar Vos que digas lo que quieras, contigo no hay de bailar Contigo no hay de bailar Echo mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita nomás tres tiros le dio, nomás tres tiros le dio Rosita ya está en el cielo, mandó de cuenta el creador Hipólita está en la cárcel, mandó su declaración, mandó su declaración Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida Pa' qué me sirve la vida cuando la traigo amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Y al cabo yo se lloran Y al cabo yo se lloran Pero no más Te voy con otro camino Debo ir ir a otros lugares Te voy al pato a sendero Solito por la vereda Si no quieres que la quiera, dígale a Dios que me muera. Si no quieres que la quiera, dígale a Dios que me muera. Que allí es más estimada, en la estación de Irapuerto cantaban los horizontes. Ahí combatió por mar, la brigada de Acamontes, en la estación de Irapuerto cantaban los horizontes. Uy, de la monestía. Oye, es tú, Francisco Villa, que dice tu corazón. Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste el paradón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a tu río. Como a las tres de la tarde, sin volarlo como solas. Arriba, arriba, muchachos. Pongo en la metralladora. Como a las tres de la tarde, sin volarlo como solas. Adiós, torres de Chihuahua. Adiós, torres de Cantera. Ya vino Francisco Villa. A devolver la frontera. Adiós, torres de Cantera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.